Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que bueno, quedan todos invitados Nosotros volvimos con muchas expectativas Y realmente tuvimos unos resultados importantes para nosotros Ya sea de amigos, noticiantes, de gente Y eso también nos hace realmente re lindo Porque volver y retomar con algo que lo teníamos muy presente Y que queríamos estar con nuestra gente Porque también lo desenchufa Muchas veces uno escucha la radio Y se desenchufa o se anima O trata también de ponerle buena onda Que eso también es positivo Así que bueno, que los invito Bueno, aquellos que no nos conocían Lo pueden estar haciendo O si no traen el Facebook Que está la radio Que es Daniel Soberanía Que hoy se rehusa muchísimo Realmente lo que es todo el Facebook El Instagram Todas las redes sociales Hoy, si no te pones en onda No, no Te quedas atrás Así que bueno Quedan invitados también Trabajo duro conseguir Cuando me falta dinero Trabajo duro conseguir Cuando me falta dinero Lo suficiente para vivir Linda morena para dormir Linda morena para dormir Lo suficiente para vivir Linda morena para dormir Vamos a empezar Vamos a empezar Ahí me gustó, eh Me gusta la buena onda que tienen Así que bueno Nos vamos a super divertir en esta noche Ahí están preparados Raíces de mi tierra, Timpu Aquí le brindamos entonces El fuerte aplauso Y por ser los primeros en esta noche Con el saltiquito de Bolivia Las manos, arriba Las manos, arriba Y las manos, arriba Vamos Palma, palma, palma Palma, palma, palma Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba, arriba 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 los pones Posa Pues ¡Los bolivian! ¡Aplausos! 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 quiso crecer, quiso volar, desde el confín al litoral, plena de lucha y libertad. Allá en Montes José Nudo la supieron recordar, con certera tradición, viejos criollos del lugar, sin taponzo, fue la señal, como un clarín, al despertar, para buscar la dignidad, bajo aquel cielo federal. Con Estanislao López, nuestro bravo brigadiere, para Rosas la bailó, con su estampa y altivez. Segunda. Y adentro, en la Villa del Rosario, como emblema nacional, Juan Manuel y Estanislao, junto al pacto federal. Y fue a nacer, junto al Salao, quiso crecer, quiso volar, desde el confín al litoral, plena de lucha y libertad. Golondrina, que en noviembre, yo vení a visitar, con esfuerzo y libertad, por el cielo litoral, sin taponzo, fue la señal, como un clarín, al despertar, para buscar la dignidad, bajo aquel cielo federal. Esta es la Golondrina, una danza bien rural, cosechada en Santa Fe, noble tierra sin igual. Que linda la chacarera, bailada en patio de tierra, debajo de una llamada, con pecho de calla hueca, que linda la chacarera, bailada en patio de tierra. La rima improvisada, en chata de cuatrujera, y músicos que le dan a toda la concurrencia, la rima improvisada, en chata de cuatrujera. Mi adorno de papelito, luciendo varios colores, flameando los cuatro vientos, parece el chamo de flores, mi adorno de papelito, luciendo varios colores. Chacarera, chacarera, más sorprendido el lucero, que ha visto pasar la noche, bailando con la que quiero. Chacarera, chacarera, más sorprendido el lucero. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quisiera que me escuches y que me calles Quisiera que me vengas y que me vayas Quisiera que no te olvide Contrarte y tenerte conmigo aquí Quisiera que me salte el mar Viera contigo que alguien vina Quisiera que me sigas y que me ves Quisiera que me dejes y me persigues Quisiera todo de ti Contrarte y tenerte conmigo aquí Quisiera que me dejes y me persigues Quisiera todo de ti Quisiera que me acariciarte Quisiera que me acariciarte Quisiera que me acariciarte Quisiera que me acariciarte Gracias. 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 Dice que tenés que pelear con la misma. ¡Tiene una ropa! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Está bien! ¡Venga, venga, aquí te está! ¡Va! A mí me la están apagando, me están modificando. Un fuerte aplauso para los negros, que no hay nada. Sí, 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 sí. Entendé que habrá esta tienda. Ahí la tarjeta roja. Entre que me atreves a la micrófona y me corta la música. Eso es terrible, ¿eh? Sí, sí. ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Este changuito! ¡Solo aquí! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Solo aquí con el papá! ¡Solo aquí con el papá! ¡Solo aquí con el papá! ¡Gracias! ¡Qué es! ¡Una la parte! ¡No comas buenas! ¡No meto zapato! ¡No meto zapato! de los perros de zapatos ¡Y ya! ¡Saludito! ¡Y ya! ¡Súper capo! ¡Súper capo! ¡Tenido abierto! ¡Súper capo! ¡Súper capo! ¡Súper capo! ¡Súper capo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y aquí, compañera de locas, enlace de la luz, compañera de locas, enlace de la luz, perdido en la cerrazón, y nos darai por conosco, enlace de la luz, y aquí el Que me iniciaron juntos, enlace de la luz, leve, completed La luz, perdido enlace, enlace de la luz, y ahí de y indexadores git working, a día enlace, enlace de la luz, enlace de la luz, enlace de la luz,AN certo, las olgas, la luz, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.